Más adelante, sobre la misma calle Morse también hay otro piquete, hay bastante tensión en la zona y se puede observar muchos adolescentes, gomas que se están prendiendo y mucha gente en la calle. Los patrulleros se pueden observar en uno de los extremos y también sobre la calle Cangallo hasta hace un momento por lo menos. Cuando esta agencia se acercó a observar simplemente fue amenazada por algunos de los manifestantes en el lugar. ¿Yup? Gracias. 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 Gracias.